Recuerdo aquellos tiempos cuando me ignoraron Cuando no quisieron echarme la mano Siempre caminando solo y sin descanso Irme sin desviarme ni voltearme a un lado Muchos no saben por lo que yo he pasado Para llegar hasta donde yo he llegado Ahora que me he superado y lo he logrado Ahora dicen compa échame la mano A las envidias no hago caso No me importa que sigan hablando Y seguimos trabajando Cosechando lo que hemos sembrado Muchos no saben A este compañero Y para los envidiosos Ahora se preguntan Los golpes de la vida me tienen marcado Pero cada vez me levanto más bravo Ahora que el destino a mí me ha cambiado Ahora vivo la vida más relajado Ahora se preguntan en qué ando chambeando Porque ahora nos miran en carros del año Si supiera por todo lo que he pasado Para obtener lo que ahora he logrado Y ahora quedamos Disfrutando lo que hemos logrado Las envidias al carajo Y que los perros sigan nadrando Y ahora me he logrado Y ahora me he logrado Y que los perros sigan nadrando